¡Y me estás toñando gorda! Pero que mal te juzgué Si te gusta la basura Pero mira que locura Pero para ti está bien Pero que mal calculé Yo te creía tan decente Y te gusta lo corriente Por barato yo que sé Y no canto de dolor Yo no busco quien me quiera Ni pretendo financiera Que me vale lo que soy Yo Yo no soy letra de cambio Ni moneda que se entrega Que se entrega con cualquiera Como cheque al portador Lo que sí te amo Lo que sí te amo Lo que sí te amo Agradecí Es que tomarás en cuenta De que yo no estoy en venta Mucho menos Para ti Amor Amor Si eres mujer de negocios Todo lo que eres con socios Ahora sí ya te entendí Bueno pero A la escondida Ay Me decepcionaste tanto Que ahí te dejo un cheque en blanco A tu nombre Y para ti Que es Por la cantidad Que quieras En donde dice desprecio Este debe ser tu precio Y va firmado por mi